¿Qué habilidades, blandas o soft skill crees que ahora mismo tiene? Creo que son importantes para un programador. Eso, sí. Sí, pues mira, es clave todo lo que tiene que ver con trabajar en equipo. Y aquí va desde empatía, va desde habilidades sociales básicas, para empezar, la asertividad, el hecho de poder defender tus derechos en el sentido de, pues si hay algo que no sé hacer, sé decir, oye, no, no lo sé hacer, sé decir que no ante algo que es improcedente, por ejemplo, de un cliente, ¿no? Pero a la vez sé comunicarme de forma clara lo que yo sí considero que debe hacerse. Es decir, sé expresar mis necesidades bien, sé poner límites, eso es clave. También es clave la resolución de conflictos, es clave, es que realmente prácticamente es muy complicado, pues sería un estado de habilidades sociales tremenda, ¿no? Básicamente que tú seas capaz a nivel social de defenderte eficazmente en tu entorno laboral. ¿A qué nos referimos? Que seas capaz de expresarte bien, tanto con clientes como con compañeros, y que seas capaz de, pues bueno, de sacar tu trabajo adelante. Que eso no es una cosa solo técnica. Ahí hay mucho de comunicación, hay mucho de yo creo que esto es así, yo creo que esto es así, como resolvemos el conflicto. Por supuesto, hay un montón, luego por supuesto, aunque no son habilidades sociales, todo el tema de gestión del estrés, de gestión de las emociones, influye, por supuesto, luego en cómo te relacionas con el entorno. Entonces, realmente yo creo que la psicología es la gran olvidada, ¿no? Que sí, se habla mucho de esos skills, pero realmente las habilidades sociales se pueden entrenar. Yo realmente no he visto nunca en una empresa donde se evalúen las habilidades sociales. Comprendo que desde un punto de vista de reclutamiento es muy complicado, o sea, ya cuesta encontrar perfiles senior, ponerte además a evaluar las habilidades sociales al detalle. Normalmente no se hace, simplemente, salvo que haya algo que de forma negativa y impacte mucho, es decir, alguien que imagínate que es que le cueste comunicarse. Puede ser, probablemente no lo contratas, ¿no? Pero en líneas generales creo que en habilidades sociales se puede hacer mucho y hay mucho margen de mejora, mucho margen de mejora ahí. Y por eso yo creo que alguien que realmente venga con muy buenas habilidades sociales ya al mundo laboral, de programación en concreto, que es un mundo donde precisamente no se destaca por tener unas excelentes habilidades sociales, ¿no? Pues realmente creo que eso te da una ventaja competitiva. Como has dicho, ¿no? Se pueden entrenar. ¿Cómo se puede entrenar una superfile? ¿Cómo crees que puede entrenar? Vale, pues a ver, esto tiene la parte profesional y la parte no profesional. La parte profesional, ¿cómo sería? Pues tú tienes un psicólogo que te va a evaluar la social skill que tienes y te va a diseñar un plan de intervención para que tú mejores la social skill. ¿Cómo se mejora de forma no profesional? Porque realmente dudo mucho, bueno, de hecho no conozco a nadie que vaya al psicólogo para mejorar social skill en concreto. La parte no profesional y la parte que quizás es más aplicada para la vida diaria sería haciendo planes que te saquen de esto que está tan de moda, ¿no? De la zona de confort. Pues oye, pues igual si eres una persona tímida y te cuesta comunicarte, pues vete un día a algún evento que te guste donde no conozcas a nadie. Y ponte un pequeño objetivo, pues hoy voy a hablar con dos personas, da igual, aunque estés muy nervioso o lo que sea, pero dos personas. Y luego el siguiente día y poquito a poco vamos incrementando objetivos y así es como se desarrollan las habilidades sociales. Tienes que hacer un ejercicio de introspección de a ver qué es lo que me cuesta y diseñarte un plan de cómo mejorarlo. Poco a poco, ya digo, en este caso el tema de los psicólogos ayuda mucho, ¿no? Porque normalmente pues la psicología no es algo que está aislado, es un sistema y normalmente alguien que tenga pocas habilidades sociales, como todos los sistemas, pues si, es como una mesa, imagínate una mesa, ¿no? Pues si hay una pata que está coja probablemente habrá otro área donde estas habilidades sociales, estas faltas, en este caso de habilidades sociales, estén impactando, ¿no? Entonces probablemente haya varias cosas sobre las que trabajar, no solo el tema de las habilidades sociales. ¿El tema de los idiomas? ¿Entrarían dentro de esas soft skills o no? ¿Tú qué piensas? Los idiomas realmente no son una soft skill como tal, ¿no? Porque una soft skill es aquella habilidad, por así decirlo, suave que te facilita pues las relaciones interpersonales, por así decirlo, ¿no? Todo lo que no tiene que ver con lo puramente técnico. Es como un cajón desastre donde se mete todo lo que no tiene que ver con lo puramente técnico. Realmente el hecho, imagínate, si yo soy una persona que me cuesta hablar porque me da vergüenza, eso sería algo entrenable mediante soft skill. Pero el tema del vehículo en el que yo hablo, que es el idioma, el lenguaje, realmente eso no sería una soft skill, eso sería una habilidad lingüística. Y la importancia de los idiomas, bueno, a día de hoy es crucial en el mundo de... En el mundo en que vivimos es crucial porque en el mundo de la programación aún más, ¿no? Estamos hablando de que en España, pues si tú tienes un inglés fluido, y esto no estoy hablando de titulito, estoy hablando de que tú seas capaz de comunicarte de forma fluida y eficaz con un cliente, como con cualquier compañero que tengas que no sea hispanohablante, en inglés, que es principalmente el idioma que se demanda en España, pues solamente por tener ese nivel de inglés fluido vas a aspirar a salarios un 25, un 30% mayores. Pero además si teletrabajas desde España para una empresa extranjera o quieres emigrar como programador, pues evidentemente tu salario se va a incrementar por uno, por dos, por tres, ya depende del país, ¿no? Entonces realmente el tema de los idiomas en programación es crucial y ya si además, pues sabes algún idioma más, aparte del inglés, en España, por ejemplo, el francés es un idioma que te puede dar ventaja competitiva, el alemán considero que también, aunque en menor medida, en base a mi experiencia y lo que yo he visto, pues es algo muy interesante y que por supuesto te desmarca de la competencia, ¿no? ¿Tú cuántos idiomas hablas actualmente? Vale, hablar de forma fluida y que yo diga tengo nivel alto, castellano nativo, luego inglés alto, francés alto, catalán intermedio, porque hubo una época en la que viví allí en Cataluña, y esos son los que hablan a nivel fluido. Luego chapurrea, pues chapurrea un poquito de portugués, de italiano, de alemán y de checo, pero realmente poca cosa, es decir, los idiomas que hablo, lo fuerte para mí es el inglés y el francés y luego, bueno, el catalán que lo aprendí allí en Cataluña y que no lo practico con frecuencia, pero bueno, sí que lo entiendo y puedo hablarlo de una forma más o menos fluida.